¡I like the shark! Hermano shark Hermano shark Hermano shark Mamá shark Mamá shark Mamá shark Mamá shark Mamá shark Papá shark Papá shark Papá shark Papá shark Abuela shark Abuela shark tu 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 tutututu atrapa el perro tutututu atrapalo cangrejito tututu cangrejito tutututu cangrejito ballenita tutututu ballenita tutututu ballenita Sirenita, tu, 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 tu Estrellita 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 Bebe Shark Tu hermana Shark Tu hermano Shark Tu mamá Shark Papa Shark Tu abuela Shark Tu abuelo Shark Tu 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 baby shark Te atrapé tutututu Hasta luego tutututu Hasta luego tutututu Hasta luego 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 Hora de cantar Rápido Mochipanda Tres bolsas doy Para el señor Tres bolsas doy Para la dama Tres bolsas doy Para el señor Tres bolsas doy Para la dama Tres bolsas doy 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 Diez huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Siete huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Uno! Un huevo en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cero! ¡A! ¡B! ¡C! ¡D! ¡F! ¡G! ¡H! ¡I! ¡J! ¡K! ¡L! ¡M! ¡N! ¡O! ¡P! ¡Q! ¡R! ¡Z! ¡T! ¡U! ¡V! ¡V! ¡W! ¡X! ¡Y! ¡Z! Ahora se la vece Canta conmigo también ¡A! ¡B! ¡B! ¡C! ¡D! ¡E! ¡F! G! ¡A! ¡C! ¡I! ¡J! ¡K! ¡L! M, N, O, P, U, R S, T, U, V, W, X Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, C T, U, V W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? En la granja de Cukin Ia, ia, oh Una vaca hace mu Ia, ia, oh Con un mu aquí Con un mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados mu, mu En la granja de Cukin Ia, ia, oh En la granja de Cukin Ia, ia, oh Un pollito hace pío Ia, ia, oh Con un pío aquí Con un pío allá Pío aquí, pío allá En todos lados mu En la granja de Cukin Ia Ia O En la granja de Cukin Ia Ia O Una oveja hace B Ia Ia O Con un B aquí, con un B allá B aquí, B allá, en todos lados B En la granja de Cukin Ia Ia O En la granja de Cukin Ia Ia O Un papito hace Cuac Ia Ia O Con un Cuac aquí, con un Cuac allá Cuac aquí, Cuac allá, en todos lados Cuac Cuac En la granja de Cukin Ia Ia O Ia Ia O En la granja de Cukin Ia Ia O Un cerdito hace Oink Ia Ia O Con un Oink aquí, con un Oink allá Oink aquí, Oink allá, en todos lados Oink Oink En la granja de Cukin Ia Ia O En la granja de Cukin Ia 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 Oink En la granja de Cukin Ia 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 Oink No puede caminar, porque le falta, porque no tiene la posibilidad de atar. La señora cucaracha va de prisa y se trompienta. Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha. Y la retengo cucaracha, me gusta jugar contigo. Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, porque no tiene la dos rueditas de atar? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, porque no tiene la dos rueditas de atar? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, porque no tiene la dos rueditas de atar? A lavar las manos antes de comer, para estar seguros que limpias estén. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará. Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar. A lavar las manos, si vuelves de jugar. Para estar seguros, bichitos no dejar. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará. Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar. No lo olvides nunca ya, como Cleo y Cuquín. Manos siempre limpias, para ser feliz. A lavar las manos, con Cleo y Cuquín. Con el agua y el jabón, lavarse y sonreír. Lavarse y sonreír. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando, van girando, van girando, van las ruedas del bus rojo girando, van por la ciudad. Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan por la ciudad. Las ruedas del bus azul girando, van girando, van girando, van las ruedas del bus azul girando, van por la ciudad. Los limpiaparabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpiaparabrisas hacen swiss, swiss, swiss por la ciudad ¡Sí! Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando van, por la ciudad Los faros del bus hacen bling, 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 bling Los faros del bus hacen bling, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rosa girando van, girando, van, girando, van, girando Van las ruedas del burro, están girando, van por la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad. Por la ciudad. Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear. Así es como salgo a pasear, saltando por la calle, saltando por la calle. Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar. Así es como salgo a jugar, feliz por el parque, feliz por el parque. Así es como baño a mi perro, con jabón a mi perro. Así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño, en el cuarto de baño. Así es como le doy de comer, a mi perro de comer. Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre, cuando tiene hambre. Así es como le doy de comer, a mi perro a dormir. Así es como le doy de comer, cuando cae la noche, cuando cae la noche. Así es como le doy de comer. Así es como le doy de comer, cuando cae la noche, cuando cae la noche, cuando cae la noche, cuando cae la noche. Swish, 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 nos limpia para brisas, salte, swish, 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 por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los baños del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los baños del bus se entienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus suena pip 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 pip. El claxon del bus suena pip 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 por la ciudad. El motor del bus, salte brum brum brum, brum 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 trum brum brum brum, el motor del bus, salte brum 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 por la ciudad. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la nuda. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja por la nuda. La gente en el bus sube y baja, 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 sube y baja. Todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Todos en el bus hacen yo te quiero por la nuda. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar. Date la cremita, date la cremita y a nadar, y a nadar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar. Ponte el flotador, ponte el flotador y a saltar, y a saltar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí. Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño, y haz pipí, y haz pipí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar. Usa flotadores, usa flotadores y a nadar, y a nadar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear. Usa estas gafas, usa estas gafas. A bucear, a bucear. Es la hora, es la hora. No, no, no. No, no, no. Toma la toalla, toma la toalla, y a cenar, y a cenar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 En el baño con cuchín vamos a jugar, con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota la cara, luego la cabeza, frota aquí, frota allá, frota cara y cabeza, en el baño hay pachitos, cuac, 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 cuac. A jugar, a salpicar, a ensabonar, y a clara. En el baño de cuchín vamos a jugar, con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota los brazos, luego el cuerpo, frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo. En el baño hay tiburones, ñam, 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 ñam. En el baño de cuchín vamos a jugar, con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota las piernas, luego los pies, frota aquí, frota allá, frota piernas y pies. En el baño hay ranitas, cuac, 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 cuac. Está bien. Jugar, du, 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 dumiyor. At bundled, carnet, a ensabonar, du, 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 dujo. Y aclarar. Lávate bien las manos antes de comer Mira que esos de esas están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! Antes de comer las manos lávatelas bien Agua, pa, glu, 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 glu Mira que estos días están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 ¡Agua! ¡Va! Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos días están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón ¡Hum!